El Instituto Tecnológico de Tuxla Gutiérrez te ofrece la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. El ingeniero en gestión empresarial podrá aplicar y desarrollar habilidades directivas, así como la creación, fortalecimiento e innovación de las organizaciones. Los egresados tenemos una gran apertura laboral, ya que podemos generar fuentes de empleo mediante la innovación y creación de empresas, o involucrarnos en el sector público o privado. Al estudiar en el tecnológico puedes obtener becas e intercambios, visitas guiadas a empresas, dentro y fuera del Estado, y tienes la opción de realizar estancias en el extranjero. Los estudiantes de esta carrera diseñamos e innovamos estructuras administrativas y de procesos con base en las necesidades de las organizaciones, promoviendo el desarrollo sustentable, utilizando herramientas básicas de ingeniería. Tú tienes la oportunidad y tú decides qué carrera estudiar. Ingresa a www.ittg.edu.mx donde encontrarás toda la información de la carrera. Porque el éxito está a tu alcance, desarrolla, transforma y genera tu futuro en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.